Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal. Este vídeo es muy completito, la verdad, porque iba a hacer un preguntas y respuestas, pero hay muchas preguntas que... que, a ver, como que no las veía para subirlas a un vídeo de YouTube. Yo las veía para responderlas en Instagram, vale, pero... para un vídeo de YouTube no las veía. Y bueno, pues he decidido el vídeo que iba a hacer a continuación, que era el de enseñaros mi tocador, juntarlo con las preguntas y respuestas. Entonces hago todo en un vídeo y creo que va a quedar mejor. Y además empiezo a grabar ahora aquí, así, que nunca lo había hecho, porque me acaba de llegar un paquete. Y bueno, lo abriría por aquí, pero quiero enseñarlo por mis Instastories, porque, bueno, tampoco es gran cosa. Pero quería enseñarlo por mí, estas stories, entonces, si queréis ver los paqueritos que me van llegando y tal, os dejo mi Instagram por aquí. Os cuento, tengo a las 12 y media una práctica, y son las 11 y media. Y todavía no se grabó el vídeo del tocador, ni las preguntas y respuestas, no sé si me va a dar tiempo, ¿vale? Porque encima tengo que hacer la habitación, tengo que dejar hecha la habitación y grabaros, prepararme para irme. Bueno, ya os enseñé en el room tour que hice hace unos cuantos vídeos, que por mi cumpleaños de los 18 me regalaron un tocador. Y he ido en estos meses, pues, poniéndole cositas y tal, y ahora más o menos está prácticamente acabado. Y os lo quería enseñar. Este es el tocador, que como veis, pues, está mucho más completo que en el vídeo del room tour. Y os voy a enseñar paso por paso, ¿vale? Bueno, este es el taburete, que me encanta el diseño de las flores y todo esto, me flipa. En estos dos cajoncitos me sirven para guardar bastantes cosas, porque, por ejemplo, aquí tengo estos separadores que me venían con el tocador, y aquí guardo las esponjitas, que tengo unas cuantas, el alargador de pestañas, luego una paleta de sombras, a ver, que no enfocaba bien. Esta es la paleta de sombras, que es de Kiko. Esta es la paleta de polvos, una brochita por aquí pequeña, y esto, aunque parezca la vaselina, lo usaba para... Esto lo usaba para meter la crema de Nivea, esa, para cuando tenía el tatuaje, bueno, cuando me lo hice, que me tenía que dar cada poco crema, pues lo metía aquí. En este cajoncito tengo, pues podéis ver todos los labiales que tengo, que quiero cogerles un recipiente igual que he hecho con las brochas para tenerlos más... mejor organizados, pero de momento los tengo así todos tirados. Luego están las toallitas desmaquillantes, que como estas se me están acabando, pues he cogido otras. Si seguimos con los cajoncitos, estos son más pequeños, y los utilizo. Por ejemplo, aquí, guardo las gomas de pelo y las horquillas, y el peine. En este otro cajoncito, a ver si se ve bien, guardo todas las pulseras, collares, pendientes, toda la joyería, por decirlo así, que también la tengo aquí dividida, en este... en este platito. Tengo los pendientes de Aro, pendientes del Primark, más pendientes por aquí tirados, en fin, toda la joyería. Luego está el recipiente de las brochas, que me lo compré en Teddy. Aquí tengo las brochas rosas, y aquí tengo las grises. Y esta que es de Floormar. Y luego aquí las esponjitas, y los discos desmaquillantes. Y la verdad es que el recipiente ese de las brochas me ha venido súper bien, porque las tenía guardadas aquí, y era una locura, porque tengo muchas. Entonces decidí dejarlas aquí. Luego aquí tengo los desmaquillantes. Este lo uso cuando me maquillo mucho, para la cara en general. Y este es ahora si, por ejemplo, como todos los días me echo el rímel, pues en vez de usar este, uso este, que es para ojos y labios. Luego tengo este acondicionador para el pelo, que después de ducharte, te lo aplicas, y... antes de peinarte, y luego te lo peinas, y está súper, o sea, a mí me ha venido súper bien, porque tengo el pelo más brillante, y yo como lo tengo muy dañado, de tanto teñirme, pero pues me viene súper bien este. Que es de la marca... No, no enfoca, vale. Estilius. Luego por aquí, la crema de Nivea, que bueno, no la uso mucho ya. La usaba más para el tatuaje. Luego por ahí está la crema de Garnier, esa de allí, que es la que uso para la cara. Y bueno, ya os... si queréis, más adelante os haré qué rutinas me hago yo. Y... este es un espejito que utilizo para maquillarme, y luego, y por último, tengo el neceser este, grande, que es el que me llevo a todas partes. Que bueno, aquí ya tengo todos los productos en plan correctores, base, el highlight, todo lo básico del día a día. Bueno, del día a día no, porque yo solo me uso... me echo el rímel día a día, pero... Los productos más básicos, quitando los labiales y... y las brochas. Y luego, pues mi manera de decorarlo... Ah, bueno, que no he dicho. Luego tengo las orejitas esas ahí, que es para cuando me maquillo y me echo productos y tal. Mi manera de decorarlo es muy simple, porque, bueno, he puesto... las conchitas estas de la playa que las cogí, creo que en Gijón fue... Bueno, no, estas las traje de... de Isla Canela, que es la mejor playa que he visto en toda mi vida, enorme y súper bonita. Y bueno, como a mí me gusta mucho la playa, he querido decorarlas con conchitas, que creo que queda muy bien. Luego tengo esta flor por aquí, más conchitas por ahí, y ese es el tocador. Y de momento, no le voy a hacer nada más. Creo que ha quedado muy bien así. Y bueno, lo único que me falta es para los labiales que están ahí como... que están aquí como esparcidos por otras partes. Quiero cogerles un recipiente o separadores para ponérselos en este cajón, porque si no así es un poco locura. Pero bueno, este es mi tocador. ¡Gracias! Vale, ahora voy a responder a unas preguntas que me habéis hecho por el Instagram. Voy a responder pocas, ¿vale? Porque como ya os he dicho, muchas no me parecían para hacer un vídeo con ellas. Entonces, voy a responder las más interesantes para mí. Empezamos con una pregunta de Alexandre Payas, que me pregunta ¿Por qué empezar en YouTube? Bueno, creo que ya lo he explicado alguna vez. fue una decisión que me llevó bastante tiempo porque me daba miedo que iban a decir la gente lo que iban a pensar de mí. Bueno, la gente, como ya sabéis, siempre lo opinan a mal. Bueno, mucha gente, no toda. Y me daba miedo pues eso, la repercusión que podía tener. Pero, no sé, dije ¿Por qué no hacer lo que me gusta solamente por lo que digo a la gente? Y no sé, como me gusta hacer vídeos, me gusta enseñar lo que a mí me gusta, o sea, compartir lo que a mí me gusta con la gente. me gusta darme a conocer, no sé, creo que es una manera que tienes para darte a conocer mejor que por un simple vídeo de un minuto. Vídeos así de diez minutos en los que te puedas explicar, pues por ejemplo con el vídeo del bullying creo que se me puede conocer más, que se puede conocer mi historia, se puede conocer no sé, un poquito más de mí que quizá mucha gente no sabe. Y luego también la parte de ayudar a la gente, por ejemplo con el vídeo del bullying sí que me llegaron mensajes. Seguimos con una pregunta de Itzinu, hola Sinu, que bueno, es que es amigo mío. ¿Cómo te ves en diez años? Pues no sabría decir la verdad. Creo que si pienso en mi futuro me como la cabeza mucho. Yo vivo el presente y bueno, ojalá que haya conseguido muchos retos de los que me estoy proponiendo, pero la verdad es que no tengo ni idea de cómo estaré dentro de diez años. Seguimos con otra pregunta de Alfragón 99. Ahora que andas ahí con el carnet de qué coche te gustaría tener y por qué. Vale, si pudiera elegir, a mí me encantaría tener un Audi, porque siempre porque siempre me han encantado los Audis, sobre todo una 5 blanco, me encantan, no sé, me flipan, pero no es algo que pueda decidir yo. No trabajo, no gano dinero, entonces no me puedo comprar un coche. De momento me tengo que conformar con compartir el que tiene mi hermana, pero si en un futuro consiguiera dinero, me compraría una. Seguimos con una pregunta de Saez17. ¿Cuánto tiempo llevabas pensando en abrirte el canal? Bueno, como ya he dicho antes, llevaba bastantes, como dos años, no sé, que yo veía muchos vídeos de YouTube, de YouTubers que todavía ahora sigo, y no sé, me llamaba la atención en plan hacer vídeos y eso, y bueno, pues me decidí hacerlo. Y bueno, para finalizar ya, porque es que me tengo que ir, no puedo hacer más preguntas, aunque quería hacer alguna más, pero bueno, son las 12 y ahí cuarto me tengo que ir, me tengo que preparar y todo. Seguimos con una pregunta de Chely y Chelita. ¿Qué fue lo más difícil de dar a tus perritos en adopción? ¿Te costó mucho elegir a quién se los dabas y confiar en que les tratarían bien? Puff. Bueno, los que me sigáis en Instagram sabéis que hace poco muy perrapario y tuvo muchos cachorritos y la verdad es que para mí ha sido muy duro deshacerme, no, a ver, regalarlos porque, bueno, yo les cogí mucho cariño, yo les cuidaba, les daba mimos, aunque a mis padres me decían que no les cogiera cariño, era imposible no coger cariño a una cosita así pequeñita, la verdad es que sí me ha costado mucho confiar en la gente porque siempre quieres lo mejor para ellos, entonces, es como un niño, ¿vale? tú das a un niño en adopción y obviamente quieres que que lo cuiden bien, que no les haga el daño, entonces, eh, sí me daba mucho miedo las familias, entonces yo me gustaba mucho preguntarles cosas y no sé, aún así hay una hay una perrita que no he vuelto a saber nada de ella y me da mucha rabia porque la saqué yo adelante a biberón y no sé, la chica me bloqueó en todas partes, me bloqueó en el whatsapp, no me respondía las llamadas, entonces no he vuelto a saber nada de ella y me da mucha pena la verdad, pero tengo que decir que de los demás sí que me llegan fotos, me llegan vídeos, bueno, de parte de la chica que me ha preguntado también porque le di a una perrita y me llevan muchos vídeos y me hace mucha ilusión verlos tan grandes y tan contentos, bueno, ya está, me voy a parar porque me emociono. Pues nada, esto ha sido todo, eh, bueno, ha sido un vídeo muy acelerado porque es que ya os digo que tenía una hora, bueno, ni siquiera una hora, media hora para grabar todo, lo del tocador y todo, así que nada, espero que aún así haya salido bien, que si os ha gustado dadle a like, que os suscribáis en mi canal y que nada, que os espero en mi próximo vídeo. Un besito. Chau. 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 Chau.